¿Qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que mientras que aún muchos norteamericanos continúan esperando recibir sus cheques de estímulo económico como ayuda durante esta pandemia de coronavirus, en Washington ya se discute acerca de un segundo cheque de estímulo. Sin embargo, hay algunos que dicen, slow down, take it easy, no tan rápido. Esta es la nota del día. Déjeme contarle. En una entrevista exclusiva con Telemundo Laredo y nuestra estación hermana Keynes, el senador republicano por Texas, John Cornyn, habló con nosotros sobre varios temas. Entre ellos, la propuesta de los demócratas en la Cámara de Representantes de un nuevo y extenso proyecto de estímulo económico para enfrentar la crisis de COVID-19, el cual se espera supere los 3 trillones de dólares. Con T, no con B, trillones de dólares. Al respecto, el senador Cornyn opina que no hay prisa por repartir más dinero, pues para empezar, aún faltan muchos por recibir su primer cheque de estímulo. Y por otra parte, considera que es necesario averiguar cómo se está gastando ese dinero. El senador Tejano Cornyn también habló de los negocios del centro de Laredo, los cuales dependen en gran medida del turismo proveniente de México. Sin embargo, dijo que antes de abrir los puentes internacionales al turismo, se deben garantizar todas las medidas de prevención de contagio que sean necesarias.